Canta el Señor Canta en un himno al Señor En siete días creó Dios al mundo Adán pecó y perdió el cielo Jesús vino para redimirnos Murió en la cruz y nos salvó Canta el Señor Canta el Señor A una voz Canta en un himno al Señor A Moisés Dios dijo Haz mi pueblo libre Yo seré tu guía Más siempre sígueme Salidos ya de Egipto El mar pasaron Cantaron y bailaron Se llenaron de júbilo Canta el Señor Canta el Señor A una voz Canta en un himno al Señor Canta el 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 Señor